¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Otro rato! ¡Rata! ¡Ven a la puerta! ¡Ven a la puerta! ¡Ven a la puerta! ¡No pierdas! ¡Bien! ¡Ven a la puerta! ¡Preparada, no es! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Paula, Paula, Paula. No sé si Paula, pero el juez lo hace. Si está allá en el teléfono. Gracias. 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 Gracias.